El Padre, el Padre, el Padre, el Padre. 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 El Padre, el Padre, el Padre. El Padre, el Padre. El Padre, el Padre. El Padre, el Padre. El Padre, el Padre, el Padre. El Padre, el Padre. El Padre, el Padre, el Padre. El Padre, el Padre, el Padre. 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 El Padre, el Padre, el Padre, el Padre. La vita, a qualche volta, ci riserva delle potature terribili. E questa è una di quelle. E quando si tratta di potature, la potatura comunque comporta una sofferenza. Quello che provo a dirvi è chiediamo al Signore la forza porque esta sofferencia por lo menos sea feconda y no sterile sí, Antonio y Aurora no volverán nadie se le restituirá pero por lo menos podemos decir que es nacido algo nuevo cualquier fruto que antes no era y ahora se ha lo repito, chiedemos al Señor una gracia del genere y ahora puedo decir de qué cosa se puede tratarse cercate de organizarles porque la memoria de Antonio continúa a ser viva y explígamos vos, chicos, si queréis, si ayudamos cercate de organizarles para hacer, para hacer, para hacer, para realizar proyectos de educación stradales en las escuelas y ustedes son testimonios de esto por decir que que nos habéis hablado en directo a persona por experiencia personal me permito de decir mientras piangamos y soframos y soframos por estos dos hermanos que no nos han sido más y un mes hace que no nos han sido más que no nos han sido más chiedemos al Señor la gracia de decir dacci l'intelligenza la capacidad organizativa que no nos han sido más que no nos han sido más y si rischia de permanecer de permanecer soli con el propio dolore en vez dice Gesú rimaniamo en Lui teníamos vicino rimaniamo en Lui porque si rimaniamo en Lui Anche la sofferenza più terribile può portare frutto E' sempre meglio che niente Veramente Signori ci aiuti Aplausos 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 Gracias por ver el video.